Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Irán, donde este país ha desvelado una base subterránea de misiles estratégicos en su costa del Golfo Pérsico, ante las tensiones constantes con los Estados Unidos. Esperamos que esta información sea de su importancia e interés. Empecemos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán desveló una base subterránea de misiles antibuque en la costa del Golfo Pérsico, al sur del país, en medio de las crecientes tensiones en la región. En un video difundido por los medios estatales iraníes, se muestra al jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general mayor José Insalami, recorriendo un largo túnel subterráneo revestido de misiles y lanzamisiles. Lo que se ve hoy en este complejo, es una de las varias instalaciones que contienen los misiles estratégicos de la Armada de la Guardia, en la que vemos una columna de misiles y sus sistemas de lanzamiento, declaró el jefe de la CGRI. La longitud de estas columnas es de kilómetros y la Armada de la CGRI posee muchos de estos complejos. El general Salami dijo que estos misiles son guiados con precisión, capaces de superar la guerra electrónica del enemigo y tienen un alcance de cientos de kilómetros, así como un alto poder de destrucción. La base de misiles se encuentra en el sur de la provincia iraní de Ormogán, sin embargo, la ubicación exacta de la nueva base subterránea no se revela. Señaló en la ceremonia de inauguración que el objetivo principal de la base era proteger la integración territorial y la soberanía del país. Agregó que Irán está decidido a fortalecer el poder defensivo y ofensivo para evitar que sus adversarios impongan su voluntad. Nuestra lógica para defender la integridad territorial, la independencia del país y los logros de la revolución islámica es hacernos fuertes, declaró Salami. Creemos que nuestros enemigos no aceptan el poder de la lógica, sino que se basan en la lógica del poder. Por lo tanto, para evitar que impongan su voluntad y plan de dominación, no tenemos otra forma de aumentar nuestro poder defensivo y ofensivo disuasivo. El arsenal de misiles balísticos de Irán es uno de los puntos álgidos en las largas disputas de Teherán con sus vecinos árabes y con los Estados Unidos. El 4 de enero, Teherán anunció que había reanudado el enriquecimiento de uranio al 20%, mucho más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear del año 2015, abandonado por el presidente estadounidense Donald Trump en el año 2018. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a restablecer el acuerdo después de tomar posesión del cargo el 20 de enero. Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, subrayó que las sanciones contra Teherán deben ser levantadas independientemente de que si Estados Unidos se una al pacto de nuevo. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y opiniones acerca de esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.